Estas son algunas de las noticias Continúan las protestas populares Tras varias horas de reunión No habrá milagros El caos es total En caso de que el mundo se desintegre La gente deambula desorientada por las calles Bienvenidos a las noticias internacionales y la marcha ruidosa de todo aquello que nos quieren hacer creer que funciona silenciosamente Tuvimos un domingo de elecciones en Perú verificando una vez más Que aunque nos quieran hacer creer que gobernar un país es puro sacrificio y amor por la patria Todos quieren estar allí Sacrificándose por una buena porción de poder Ecuador cerró el círculo de su eterna segunda vuelta Y muchas cosas que parecían finalizadas regresaron en versiones recargadas La pandemia parece relajarse en algunos lugares del mundo Como México Donde el semáforo se destine gracias a que todavía no nos van a cobrar los desajustes de Semana Santa Y mientras en algunos lugares del mundo todo empieza a relajarse En otros como Sudamérica comienza a tensarse En Brasil todo sigue mal En Perú veremos como nos va después de los paseos cívicos del domingo Pero la lucha por conseguir oxígeno sigue siendo colosal En Chile parece que hacer todo bien no tiene tanto premio y todo está mal En Colombia la situación es preocupante Y en Argentina el gobierno decidió que lo que funcionó una vez debe funcionar dos Y cerró lo que más pudo con perspectiva de cerrar más si fuera necesario La carta que autoriza El sistema de salud al borde del colapso La inminente falta de vacunas Y el crecimiento de contagios En este contexto donde seguimos aprendiendo sobre Vacunas, negociación de compras, logística, salud, economía y educación Empezamos a ver los resultados de los experimentos desesperados de la primera etapa pandémica Economía complicada, relaciones humanas quebradas Precha distributiva ampliada Resignación de ciertos derechos Abuso en aumento Educación desmoronándose Y sin embargo no hemos logrado alternativas a excepción de esperar que la vacuna haga su trabajo En este aspecto el presidente de Estados Unidos se jacta de ir camino a la vacunación total El de Rusia se preocupa por firmar la ley que le permita seguir en el poder El de China nos brinda un informe que no convenció ni a los enviados de la OMS En Europa se persiguen la cola con las decisiones que van tomando Y mandatarios como López Obrador Hacen gala de esa soberbia disfrazada de humildad que también ha cultivado con el tiempo Ahora el presidente mexicano se ofrece a ser vacunado Con aquella vacuna que despierte más dudas La de AstraZeneca Una especie de garante Un gigante dispuesto al sacrificio en nombre de la patria Porque él no necesita la vacuna Pero sí sirve como ejemplo para la humanidad O al menos para el mexicano promedio Que puede dudar de por qué su referente político no iba a poner el brazo para el jeringazo Pues está dispuesto al sacrificio Y con estos actos de conciencia Donde el héroe toma dimensión de su propia figura Y comienza los trámites para encargar su propia estatua dorada Esperando que el diseño no esté a cargo de quien hizo el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles Ampliamos la mirada al mundo donde tenemos más novedades Erdogan Con todos los refugiados sirios en la mano Humilló internacionalmente a Europa Haciendo que los países miembros mordían a la toalla Con tal de no hacer enojar al turco Cuántos lulamentos señora Úrsula von der Leyen No tenemos silla para usted Pero puede sentarse en el sofá enorme que tenemos aquí En diplomacia muy pocas cosas son casualidad O no tienen intencionalidad simbólica Así Turquía puso de rodillas O sentada a la presidenta de la Comisión Europea Y mientras el mundo sigue negociando con desplazados migrantes, refugiados y dinero fluyendo Para evitar que los problemas que barrimos debajo de la alfombra nos estallen en la cara Avanzamos con más noticias El palacio de Buckingham anunciaba la muerte del príncipe Felipe Duque de Edimburgo Esposo de la reina Elizabeth II desde 1947 Cuando a ella le faltaban aún 5 años para convertirse en la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña De la possegunda guerra mundial Aquella Gran Bretaña de Winston Churchill 99 años La representación de un siglo cruzado por grandes guerras Por racismo, colonialismo, esclavismo, petróleo Naciones que supieron dominar los mares y así el comercio mundial Un siglo dominado por las crisis políticas, los cambios sociales Por las potencias culturales centralizadas Por las revueltas, por las grandes cenas y bailes de protocolo En palacios fastuosos, con domingos de caballos, automóviles fabulosos Casinos y noches de ópera y ballet Un siglo moría encarnado en la osamenta de un hombre Al que le tocó a los ojos del mundo Cada ser humano es un universo complejo Pasarla bastante bien O al menos mejor que a un enorme porcentaje de la población mundial del siglo que protagonizó Y como el mundo no se detiene en pandemia Bueno, al menos no parte de él En la frontera con Colombia, el ejército venezolano capturó a presuntos miembros del cartel de Sinaloa Si esto no es Latinoamérica Unida, no sé de qué estamos hablando En México seguimos con la mirada en Peña Nieto y Videgaray Aunque todo el mundo hable del clan Guzmán y Frida Sofía O el reencuentro de Lucero y Mijares Y ahí van las imágenes que hablan por sí solas Un mono jugando con la mente Trabajadores de Amazon rechazando la sindicalización El juicio que demuestra que el caso George Floyd fue un asesinato La imparable ola de niños migrantes no acompañados en la frontera Un volcán erupciona en la isla de San Vicente causando caos Grupos armados se mostraron bien activos el fin de semana en Nuevo León Washington, Terán y las negociaciones en Viena Semana violenta en Belfast como en los viejos tiempos El Real Madrid se quedaba con el clásico Ciudad de México probaba los altavoces Parte de Argentina se inundaba con tanta agua caída Tornados castigaban en el sureste de los Estados Unidos Y la represión en Myanmar continúa desatada Y así, entre príncipes y mendigos Entre pandemia y vacunaciones Entre expectativas y realidad Nosotros seguimos viéndonos al espejo Pensando que hace un año Imaginábamos que todo esto estaría superado Y hoy estamos más cerca del día de la marmota Vacunados o sin vacunar Que del día en que la pandemia se convierta En una anécdota del pasado Una de esas que el duque de Edimburgo Podía llegar a contar sobre alguna peste O de algún confín del common world En el club privado Donde bebía buen escocés en su alborotada juventud Damas y caballeros Bienvenidos al Caos Total Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos A bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso Otra jornada que muerde el cuello perfumado De nuestros sueños y deseos Ya no nos asusta el tren fantasma Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta Haremos la fiesta nosotros Y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano Las excusas para celebrar Esto es En caso de que el mundo se desintegre Y sí, finalmente murió uno de los pocos hombres Que podía decirle mi reina a su esposa Sin quedar como naco pestoso Como diseñador gay de mesón de moda El duque de Edimburgo Príncipe Felipe Claro, le puede decir Ah, mi reina, mi reina, mi reina Ah, mi reina Quedé como estúpida Y esas cosas Pero bueno, la cuestión es que el funeral del duque de Edimburgo Será el 17 de abril Próximo sábado Ah, miren Y ya están todos los pormenores Qué caos, ¿no? Porque es complicado con todo lo de la pandemia Sí, lógicamente Pero bueno, el viernes pasado Murió a los 99 años de edad el príncipe Felipe Y el palacio de Buckingham Anunció que el sábado, el próximo sábado Será el funeral En lo que vienen a ser los jardines Los terrenos del castillo de Windsor Claro Así que, por favor, no estoy para nadie No me molestan No me pienso perder esa Imagino que será televisada Parte de todo eso Claro De todo ese evento De todo ese acontecimiento Unos funerales En los terrenos del castillo de Windsor Que no se dan todos los días No Y así que Vamos a estar ahí presentes Claro que sí Por otra parte Tengo una pregunta Para el mundo ¿Cuánto durará en su cargo Gao Fu? Queremos saber ¿Ya lo votaron? ¿Ya le dieron? ¿Ya está? ¿Todavía? ¿Todavía sigue? ¿No lo reemplazaron? Qué extraño esto realmente Bueno ¿Quién es? Es el director De los centros de control de enfermedades Gao Fu Fue el que admitió Que la eficacia De las vacunas chinas Contra la COVID-19 No es alta Dijo el chino Y todos nos quedamos así Como diciendo ¿Qué dijo? No ¿Lo puede repetir? Debe ser un error en la traducción Sí, sí dijo Sí, sí dijo el chino Lo repito Total, lo repito Y bueno Ahí está Gao Fu El director del centro de control de enfermedades Que dijo Que no es tan alta La vacuna china Contra la COVID-19 No Que las autoridades están considerando distintas opciones como modificar los intervalos de aplicación Ajá Póngale todos los días Que se la de todos los días, claro O mezclar Dice incluso Incluso nuevas tecnologías No sabemos de qué habla ahí Bueno, nuevas tecnologías No, claro Ahí entra un chingo de cosas Inclusive Llegó a afirmar Que están teniendo la posibilidad de mezclar distintas vacunas Vio que Estaban como avanzados Un cóctel Estaban avanzando En diferentes direcciones Los chinos Con distintas vacunas Algunas quedaron rezagadas Otras bueno A ver si podemos fortalecer un poco todo el pedo Porque por ahora Viene floca Tres días le viene estando dando Y yo me pongo en el lugar A nosotros no nos vacunaron Pero digo Me pongo en el lugar A toda la gente que vacunaron con esa vacunación Está diciendo Mamé O sea, chino Apoyo moral O sea Tengamos en cuenta que No Uno tiene que estar Motivado Cuando O sea Me tocó la vacuna china A su puta madre En fin Amigos Así las cosas Elecciones en Perú Como ya saben La segunda vuelta En Ecuador Entre el Azo y el Aos Se cerró todo en Argentina Por horarios Y se va cerrando Están complicadas cosas En Sudamérica Crece la pandemia Hoy es la cuatro milésima Nona Gentésima Septuagésima Sexta emisión De En caso de que el mundo se desintegre Mi nombre es El Pirate Y estoy junto a mi amigo El señor Ladartija A escuchar Gov say the queen Para animar a la reina Sí Hay que animarse Sí Hay que animarse Son muchos años Son muchos años Un gane que usted Ni siquiera lo quiera al wey Que no era el caso Muy enamorada siempre Digo Toda tu vida fue así O sea Fue O sea Cuando uno dice Ah Toda una vida Es toda una vida Toda una vida O sea Bueno Pero bueno Me parece un buen momento Como para subir el volumen Y escuchar Gov say the queen Espere porque técnicamente No dijo ella Estoy apetetada Dijo siento un vacío enorme No Obviamente no lo va a decir La reina La reina No Inclusive lo dijo A través de uno de sus hijos Dijo no Mamá Mamá está mal Pero bueno Lógico Lógico Gov say the queen Entonces a escuchar Gov say the queen Para animar a la reina Una bella historia tiene ¿No? Marcon McLaren El inventor y manager De los pistols Veía que cuanto más prohibidos Y más escándalos había En torno a la banda Más fama Y más crecía la historia Y más se agrandaba el mito Lógico Yo creo que le llegaban Como buenas noticias Cada vez Mientras los de la banda Decían No nos prohibieron No sé Marcon Decía Buenísimo Pero no vamos a tocar nunca No importa Eso es lo de menos Una banda de rock No tiene que tocar Tenía muy claro Alguna cosa Totalmente Ya estaban prohibidos Ya estaban prohibidos Para tocar en tierra Así que McLaren Los sube a una balsa Sobre el río Támesis Y cuando se celebraba El vigésimo quinto jubileo De la reina Isabel II Bueno el jubileo Son fechas Conmemorativas de años De años que cumplen En el reinado 25 años del reinado De Elisa II Declaraciones de ellos Luego dijeron que ellos No sabían Que fue casualidad Esa fecha Puede ser Puede ser Ellos no sabían McLaren McLaren por supuesto Que sabía No daba puntadas sin hilo Totalmente Ellos estaban morritos Puede ser que ni se enterara Igualmente un jubileo en Inglaterra En Londres Es como protagonista Fue un toque maestro En cuanto a marketing Para el Pan Rock El resto es historia Porque digamos Que no hubo mucha gente Viendo lo que estaba pasando No se detuvo la marcha En la noche londinense Pero lo filmaron Le dieron un contexto Y fue hiper simbólico Dentro de todo lo que es La provocación del Pan Rock Yo creo que A ver Es imposible Hablar de la historia Del movimiento punk Y del Pan Rock Dejando esta rola de lado Si no Inclusive le podría decir Que es la canción Más importante De la historia del punk Y pienso que Pero que termina diciendo No future O sea sale de aquí El no future Si el no future del punk Exacto Si usted lo quiere rastrear Sale sin duda De esta canción Increíble canción Bueno Finales de mayo Del 77 Era lanzada la canción Dios salve a la reina Dios salve a la reina Donde según ellos No se maltrata La figura de la reina Por lo contrario Se la realza Hubo un chingo De declaraciones Luego de los pistos Diciendo que siempre Fueron muy respetuosos Por la figura monárquica Lo que pasa es que También hay un pedo Ahí legal Totalmente Te pueden encarcelar Por hablar mal De la monarquía O de la reina O demás Entonces Siempre se movieron Y esta rola Es un ejemplo de eso En una fina línea Entre la crítica Pero llego hasta ahí Eso es arte Eso es arte Eso es arte Es un arte difícil De llevar a cabo Claro que sí Que es crítico Golpeo Denosto Ajá Pero hasta el límite Mismo Exacto Donde la ley Puede haber un Un doble sentido Una interpretación Del hecho Y por eso Cada vez que salían A hacer declaraciones Dicen Oh la reina Es una crítica A la realeza A un sistema De gobierno Antiguo Claro Claro A Enrique VIII Póngale Sí Sí Así es un pedo Con los reyes De allá A Juan el Bueno A esos A Juan el Largo Y todo eso Pero no Inclusive Pero de hecho Ellos hablan Muy bien de la reina Como persona Pero la letra Como la historia Pero bueno Dios salve a la reina Sí Porque ella no es un ser humano Se mueve En esa En esa línea ¿No? Porque puede ser Genial Es un animal No Es un Superior Es superior Viene de los dioses Claro Sí Obviamente que la sociedad Conservadora No estaba para nada Feliz que un grupo De jóvenes provocadores Tocaran una canción Que se titulaba Igual que el himno De Gran Bretaña O sea Estaba todo mal Vengamos que hay una canción O sea Una música Que es God Say The Queen Originalmente God Say The King Que va variando Depende Tengamos reino Tengamos rey Que es Bueno La canción simbólica De Gran Bretaña Así que bueno Un buen momento Como para escuchar God Say The Queen En honor a la reina Fantástico Damas y caballeros Vamos a presentar La trono de Marietti Juega en su conjunto Comenzado por Con su joven Espacio Cósmico Es el capitán Roger Vinilo Sí, capitán ¿Cómo está Capi? Bueno, en otros asuntos Muy feliz Con el clásico Muy bien El Real Madrid Obtuvo una victoria En el Alfredo Di Stefano En el estadio del Real Madrid Ganó Dos a uno Al Barcelona Benzema Con un gol así De tacón Una cosa maravillosa Tony Cross De tiro libre En fin Cuestiones Y también Podría haber sido Para muchos Que asistieron A Los televidentes Que vieron ese partido El último clásico Real Madrid Barcelona De Lionel Messi Ah, mire Ah, sí Pero bueno Y sí, termina el contrato El 30 de junio Y hay que ver Qué pasa con eso Pero bueno El Real Madrid Feliz, capitán Totalmente Y el lagarto también Con un Racing 1 Independiente 0 O sea, un clásico El clásico de Avellaneda En el último minuto Un penalti Que la reina de Inglaterra Bendijo a los hinchas De la academia Evidentemente Y Cruz Azul Que sigue fantásticamente Invicto Esta vez le tocó A Chivas perder Chivas que no para De avergonzarse Cada vez que se presenta Y el Cruz Azul Que está hecho Una verdadera máquina Sé que sí En el programa de hoy Vamos a presentar ahora A la productora estrella De este programa de radio Ella es la muda Sé que se ve mudita Porque venimos Con toda la carga De sociales Deportivo Política Y además es lunes Imagínese usted Una hueva Uno no termina De despertarse nunca Realmente Vamos a presentar A Technic World Este viaje con ustedes El Mico Sé que sí El que está siempre despierto God's side del Mico Sé que sí Porque él no es un ser humano Es un super Mico Siempre despierto Super Chango Sí, super Chango Y ahí es Super Chango Fantástico Mico En el programa de hoy Nos trepamos a la Enterprise Emprendemos un viaje A las estrellas Celebramos un divorcio Conocemos la historia De un ringtone clásico Que nació un siglo antes Que los teléfonos celulares Y nos subimos al ring Por unos terrenos en Venezuela Bienvenidos a otro lunes Ese día que tiene la paciencia suficiente Para vernos dormidos Aún despierto Camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia Este podcast Fue creado como una auténtica Herramienta de liberación Capaz de pulverizar Las cadenas Que nos atan A concepciones arcaicas Si considera Que está muy lejos de eso Piense que usted Es producto De millones de años De evolución Y ahí está Quejándose de la rodilla En caso de que el mundo Se desintegre Un error en la factoría El espacio La última frontera Estos son los viajes De la nave estelar María Tijuana En una misión Que durará Mucho más que 20 años Dedicada a la exploración De mundos desconocidos Al descubrimiento De nuevas vidas Y nuevas civilizaciones Hasta alcanzar lugares Donde nadie Ha podido llegar Hola a todos Como algunos Ya habrán notado Acabo de parafrasear El monólogo inicial Del capitán De la nave USA's Enterprise NCC 1701 James Tiberius Kirk Creo que sobra decir Que soy Belén De Puebla Como está Hermosa y oscura Belén Y soy Triki Si señoras y señores La otra noche Noches de insomnio Previa a la aplicación De mi examen De física Esperé Como cada vez Al leer los subtítulos Que darán nombre Al episodio De en caso De que el mundo Se desintegren No pude contener La emoción Hay mucha gente Que espera Me pone mal eso Porque a veces Nosotros publicamos tarde Demasiado tarde No se ponga mal Y uno está pensando Si con el mico Hay banda Que está esperando Nada más que para leer A ver O para saber La nave está bien Acaba de publicar Me voy a dormir Lo escucho mañana Banda Descansen Descansen Tranquilos Algunos se toman el trabajo Inclusive de informarnos De esas cosas Ahora que inclusive Se sube a Youtube Bueno muchas gracias Lo escucho mañana Mientras desayuno No hay problema Genial Bueno Belén Estaba en una noche De insomnio Y Belén Es de las que justifica Que nos tomemos el trabajo De ir punteando Los temas Las temáticas Que más o menos Se van a tratar En el programa O sea que el pirata A veces dice Reñego de eso Porque veo mucha gente De otros lugares Del mundo Que simplemente Dicen Capítulo 149 Pero lo hacemos Para nosotros Y a la vez Sí claro Lo hacemos para nosotros Para tener un registro Inclusive Y también digo Que puede prestar A errores O a falsas expectativas Ah pues claro Pero sí también Ah y dice tal cosa Seguro que hablan De este modo Abordan este tema Bueno seguro que no Pasa periféricamente Y generalmente desilusionamos Pero bueno En este caso No hay excepción aquí Belén dice Bueno La cuestión es que Yo noche de insomnio Previa a la aplicación De mi examen de física Esperé como cada vez A leer los subtítulos Que darán nombre al episodio De En caso de que el mundo Se desintegre No pude contener la emoción Cuando vi que uno de ellos Decía Fans de Star Trek Híbrido vulcano humano Como Spock No No se imaginan Que situación No 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 sé Realmente no sé Si alcanza nadie Y mencionar la emoción Que sentía al leer esto No realmente no Belén Debe uno ser tricky Justamente Para Claro Bueno por primera vez Me iba a encontrar Con un tricky Desintegrado Y posiblemente Había llegado El momento De dar rienda suelta A toda la nerdez Que llevo dentro Como fan Obsesiva Enferma De la mejor serie Saga De todos los tiempos De cualquier género Y en cualquier cadena De televisión Sin Star Trek Bueno Belén ahora se persigna Con los dedos abiertos En un perfecto saludo vulcano Y continúa Bueno pero ahora Se imaginaron Toda esa situación De yo en mi insomnio Dando brincos espirituales Si ahora Bueno imaginen ahora Mi decepción Mi tremenda decepción Cuando escuché Que solo se trataba De mi estimado arcángel De Avellaneda Nada contra ti Darling Quien recordó Un malicioso Documental En donde la gente Parecía asombrarse De que existan Personas Cuya vida gire En torno a las enseñanzas Científicas Adelantadas a su tiempo Del capitán Kirk Del oficial científico Spock De la directora De comunicaciones Uhura Y demás tripulación De la Enterprise Bueno la verdad Es que a mi Lo que me parece extraño Es que exista gente Que no sea fan Super fan Frongel Pero en fin Bueno Póngale Cada uno No pasa nada Seguiré explorando Civilizaciones Para encontrarte Tricky desintegrado Sé que estás ahí Y voy a encontrar Estás haciendo un llamado Yo creo que hay muchos Sí No sé entre las filas De desintegrados Si aparecerá alguien No sé Ajá Cuando quien llama Sí Es alguien que se presenta De esta manera Póngale Yo tengo que tener unos pergaminos O sea Tengo que ser realmente fan O sea No me puedo presentar Es verdad Yo vi dos capas Ah me gustó Me chida la película Yo vi Porque va a ser despedazado Por la mandíbula Filosa De Belén Que se presenta realmente A mí realmente me encantan Pero no No a mí también Pero o sea Al lado de Belén Ni me atrevo a decir Me encantan O sea Al lado de Belén Le digo Sí conozco su trabajo Nada más porque O sea Me puede realmente despedazar No Y ver amenazada A lo mejor Su presidencia Al fan club Cosa que no No estamos en situación No Yo le sé más Ajá De Star Wars Póngale Sí es verdad Indignada me mira Con un asco tremendo Porque me dice Eso no se puede comparar O sea No son cosas comparables Ya lo ha dicho inclusive Una cosa es la mera fantasía Star Wars Y otra cosa Nada No me hagan hablar Dice Belén Sí Yo por último No quiero irme sin contar Contarles que Precisamente El pasado lunes 5 de abril Ajá Celebramos En todo el mundo El First Contact Date El día del primer contacto Ah mire Bueno la historia De este día Relata Está relatada En la película de 1996 Que lleva el mismo nombre Es bellísima Por decirlo menos Sí El primer contacto Entre humanos Y extraterrestres Ocurre Después de la Tercera Guerra Mundial Y luego del primer viaje A velocidad warp Hecho por humanos Específicamente por el doctor Sefrán Cochrane Científico Que descubrió Cómo viajar más rápido Que la luz Este encuentro No se produjo antes Ya que los vulcanos No estaban Interesados En el planeta Tierra Ni en sus habitantes Por encontrarlos Primitivos Digamos Claro Bueno en una regla común Que las razas Que han conseguido Viajar más rápido Que la velocidad De la luz Bueno no No establezcan Contacto con Otras razas Que aún no lo han logrado Para evitar Contaminación cultural Claro Bien Lo que siguió Amigos Es historia Dice Belén De Puebla Se despide de ustedes Belén Que continuará Con su entrenamiento En la disciplina Vulcana Colinar Que es la eliminación Total de sentimientos No de deseo Que a lo mejor Nos puede llevar Eso al budismo Claro La eliminación Total de sentimientos Un arduo trabajo Que Belén Está llevando adelante A veces Con singular Digamos Con singular Positividad Y gracia Póngale Y victoria Y otra vez Se fracasa Rotundamente Generalmente A causa De los felinos Bueno Pero eso es bueno A veces Porque uno Puede como Tomar nuevamente Fuerzas Claro Totalmente Totalmente Bueno Un beso enorme Para Belén Hay como una nueva Tendencia A todo esto Que usted dice De permitidos Claro Son los permitidos Como puertas abiertas Donde uno puede Lo importante Es poder regresar Totalmente Totalmente Me parece muy bien A mi no me parece bien Porque muchas veces Lo justifican Entonces tienen Permitidos De infidelidades Permitidos Permitidos Religiosos Permitidos Que no jodan A nadie No claro Lógicamente Si no molesta a nadie Va para adelante Tampoco tan talibán Tampoco tan estrictos Radicalizados Bueno Le quería decir Que no No confunden Digo Muchos la conocemos A Belén Sí que sí Conocemos lo que ella Quiere que conozcamos de ella Pues claro No la confundan Con Chava Asidua A las convenciones Porque uno a lo mejor Ay a Belén me la voy a topar En una convención Póngale Donde Disfrazada O vestida O Hay que ver si solamente Star Trek O con el outfit Claro Habría que ver Habría que ver Totalmente Mega convención De Star Trek No sé Puede que sí Pero ya será Una convención De Star Trek O sea No una convención General A las que Iba voluntariamente Yo no sé Que onda Pero todos estos Actores Que encarnaron Personajes Eran muy bienvenidos Tanto Donald Como Justamente El Capitán Kirk Y demás En todas las convenciones Que se realizaban Historia viva Igual que aquel Batman televisivo De Adam West Y demás Un beso enorme Para Belén De Puebla Que de la ilusión total De encontrar un trigger O una trigger Nada Quedó ahí Diciendo Aquí estoy Y tarde o temprano Los encontraré Un beso grande Para Belén de Puebla Llega la Quilombo Desde Guadalajara Jalisco México ¿Cómo está hermoso Quilombo? Hola chicos Canasta de divorcios Para todos Emoción full Emoción full Alegría total Estábamos en la disyuntiva Porque llegó en varios formatos Este mensaje Si la lectura Que me he dado cuenta Quilombo Casi con voz Ronca Claro Todo este Y agotada Y agotada Luego de tanto trámite Y tanto ir a los juzgados Y tanto aviso Que uno dice No mames No la está pasando bien No la está disfrutando Pero que pedo Se pone uno en el lugar del ex Que a lo mejor No periféricamente Escucha el mensaje Y dice Pero que onda O sea Está bien feliz Pero tampoco para tanto En cambio Leído Suena como Claro Todo mucho más suave Chicos Canasta de divorcios Para todos Chicos Ya salió La sentencia de divorcio Ya no tengo Bueno A quien culpar De mi infidelidad ¿Sí? De mi Felicidad De mi infidelidad Es que en tema de divorcio Me cuesta muchísimo esto A mi la felicidad me cuesta Infelicidad Claro Claro Lo cual es un abismo Infelicidad Lo más como Infelicidad Ajá No Lo cual Me niego a ser infeliz Asomarnos al abismo Y es comodísimo Tener siempre culpables Para nuestra infelicidad ¿No? Entonces es mucho más fácil Tener cómodamente Y muy a mano Al responsable A la responsable A los responsables De nuestra infelicidad Pero bueno La quilombo Ya no tiene a quien culpar No, claro O sea A partir de que sale La sentencia de divorcio Ya está Bueno Ya no tengo a quien culpar Por descuidarme No tengo ni un solo Pretexto moral Civil o social Para no cuidar de mi misma Y hacerme responsable de mi Bueno cuando Libre eres Sí, libre eres Libre soy Luego está el autoboycoteo Quilombo Del cual sabrás Donde te puedes culpar A ti misma Viéndote al espejo ¿No? Como diciendo ¿Qué? Como estúpida Ahora yo soy la responsable Y mira que me maltrato Pero bueno Hay que Sí, hay que Positibilidad absoluta De alcanzar Lo más cercano Dice uno A momentos de felicidad Momentos de felicidad La felicidad no existe No es algo No es algo a lo que hay que Ir en busca de Con momentos de felicidad Cada vez momentos Más cercanos de felicidad Claro Eso se acerca O se parece demasiado A lo que es la felicidad total Totalmente A lo que uno imagina Bueno Cuando recién me dio El licenciado El licenciado la noticia Me sentí compacta Fue una sensación física O sea Me sentí como Chaparrita Me sentí chiquita Me sentí flaquita Me sentí ligera Sentí como que mis pasos Serán más ligeros Pero después Me di cuenta De que todo esto Y bueno Y aquí estoy Con insomnio Sabiendo que el momento llegó Solo estoy yo Para cuidarme Solo dependo de mí Bueno Está bien Putamente cabrón Ustedes vieron Como fue cambiando De canasta de divorcio Para todos De una alegría exultante Cerramos un círculo Al abismo A la náusea Ay puta Y ahora ¿Cómo es? Ahora hay que hacer Otro cagadero Por alguna otra parte Claro Es la quilombo Claro Pero bueno Soy mujer No cobarde Ni una delicada florecita Así que a darle a la vida A ver que sale Hay que ponerle ¡Muchos huevos! Dice la quilombo Y bueno Y aunque salga amarillo el pan Un beso grande Para la quilombo Es que es la diferencia Entre unos papeles Y la vida misma Porque la vida misma Ya venía separada Desde hace No, por supuesto Por supuesto Por supuesto Y no es que estuviera O sea, no va a cambiar nada No, no Más que la sensación No estaba esperando esto Como habilitación Para otra cosa Porque hay muchas parejas Que ya han formado una pareja Y entonces Están esperando los papeles Para poder concretar O sea, prácticamente Que siguen de primero A segundo tiempo Todo de Ni a los vestuarios van Claro Entonces están esperando Los papeles Por una cuestión económica O sea, por un Por un chingo de cosas Ajá La quilombo en realidad Lo que estaba esperando Era la coronación Ajá De todo un suceso Una serie de trámites Que uno empieza a tomar Desde mucho tiempo antes Pues claro De manera espiritual Sentimental Y demás Bueno, ahora Es como que Cruzó una meta Se ha cruzado una meta Como cuando uno corre En una maratón Pues claro Llega No importa en qué puesto No importa lo madriado Que llegue Pero cuando se le pasa El dolor muscular Dice, ¿ahora qué? Bueno, ahora Anotes en otra Pendeja Le enviamos un beso enorme A la querida Quilombo Ahí en Guadalajara Jalisco, México Los mutantes Te apuntan al oído A través del aire Para aplastarte la cabeza Pero no terminan De comprarte La resistencia existe No puedes creer Que eso sea Todo lo que hay En el universo Y tomas el control En caso de que El mundo se desintegre Hoy en otro capítulo De esa música invisible Hablamos de cómo Una persona compuso algo Utilizando En algo Que ni imaginaba Remotamente Que podía llegar a existir Señores, señores Llega el Juanse De Santa Rosa La Pampa Argentina ¿Cómo está Juanse? Bueno Un titular rarísimo El que acabo de aventar Porque a ver ¿Qué pedo? Pero lo que pasa Que me sacó de onda Y me dejó así como Irá No puedo creer esto Es alguien Ajá Que compone una música Sí Póngale Y millones La población terrestre Ahora cuando vayamos Al mensaje Van a comprender Toda esta cuestión filosófica Estoy aventando así De puro pedote El Juanse de Santa Rosa La Pampa Argentina Dice Muy clásico ¿Qué es este? Bueno Este ringtone Fue evolucionando Con el tiempo Con los modelos Y demás Bueno ¿Se acuerdan que Nokia Tenía un ringtone Que Bueno Venía por default Por defensa ¿No? Bueno Y que ese ringtone Cambió en calidad A medida que evolucionó La tecnología Ringtone Monofónicos Polifónicos Bueno Los que siguieron Que No sé como chingados Se llaman Pero ya eran Música MP3 Directamente Así funcionando Sound system Sound system Pero la melodía Sexy people Siempre Pero la melodía Siempre era la misma Ajá Evolucionando con el tiempo Sí que sí Bueno Y eso me llevó a pensar Que como ustedes decían Todo está pensado Por alguien Alguna vez alguien lo creó Alguien Alguien Bueno Detrás de cada detalle Hay alguien que lo crea Y pensaba Como además En el caso de los ringtones A estas pequeñas melodías Son súper identificables Detrás de eso Está la partitura Ajá La escritura En su propio idioma Con sus propias reglas De la forma de reproducir el sonido En el universo De la música occidental Etcétera Etcétera Hago un paréntesis aquí Porque también he leído Muchas veces Y ya desde hace tiempo La posibilidad Ajá De Esto está relacionado Y cruzado Por el Free Royal Claro Por todas las posibilidades De La composición De bots Robots Que pueden combinar Posibilidades De notas musicales Entonces sería una composición Que nadie compuso En realidad Póngale Póngale Que está disponible En todas sus posibilidades Etcétera Huele A Pescado Podrido Pero bueno Ahí está Ese vértigo De No sé Hay algo que como humanos Afortunadamente No sé por cuántos Milenios más Vamos a poder sostener esto Hace que Veamos La mano Humana Detrás de una obra Sí Y eso Le da un plus Ajá Que en realidad Lo estoy diciendo Y yo No estoy seguro De lo que estoy diciendo Póngale A lo que voy Que el día de mañana La Gioconda Puede estar pintada Por un grupo De bots En una situación Ideal Digo Pero no estoy diciendo Una copia No, no, no Estoy diciendo La obra que ocuparía Ese lugar Claro, claro En lo que viene a ser La cultura occidental Etcétera Etcétera Entonces A lo mejor Alcanzamos La perfección De Freddy Mercury En un robot Póngale Claro Pero Espero Y tengo las esperanzas De que Freddy Mercury Nos llame un poquito Más la atención Que haya una especie De ese hilo rojo Que nos ate un poco Más a la humanidad Que a la perfección De algo Logrando inclusive Esa perfección Lagarto Y no me va a dejar mentir El toque humano Porque en las máquinas Hoy tenemos justamente Unos Bueno El tempo rígido Ahora agreguemos El toque humano Que es un pequeño Margen de error Que le va a dar Cierto calorcito Que le va a dar Cierto gustillo A que hay un humano detrás Póngale Póngale No me preocupa tanto Como usted Y depende de la situación Muy preocupado Me parece que hay Cosas mucho mejores Y cosas peores Y todo depende De la situación Se enlaza mucho Con la grabación Y que decíamos Y hablábamos Si se escucha El ruidito de la mano De la guitarra O si se escucha El ruido de la grabación En efecto Hay veces Hay veces que queda Sensacional Y que a uno Lo hacen orgasmear Y hay veces que molesta Y que dicen Esto está mal grabado Si Yo lo que Y es así Yo lo que digo Entonces digo Hay perfecciones Y perfecciones Si Yo lo que digo Que en algún momento Muy lejano en la historia Va a haber Un pirata Un señor lagartija O como quiera llamarlo Que va a ocupar El lugar Tranquilamente Lo va a poder Ocupar Un robot Los videos de youtube De que leen texto Y son más vistos Que lo que hace la gente Yo no sé si no hay disposición Del mercado Si claro Yo no sé si no hay disposición Del mercado Ojalá Así sea Que no haya disposición Del mercado Pero ha habido Bandas virtuales No Bandas virtuales Que no es lo mismo Que la banda real Con todas sus imperfecciones Y sus No pues claro Digo Estoy pensando En bandas de anime Donde las monas chinas Son las que están Al frente del escenario Estilo hologramas Cuando salió todo esto De Michael Jackson Que decían No podemos Oh Y la familia de Michael Jackson En un momento dijo Matanga Podemos seguir Facturando Fortunas Con giras Con Michael Jackson Como holograma Y no es lo mismo No No sé si no hubo La disposición Económica De fomentar ese espectáculo O directamente La gente le dio la espalda Y yo Prefiero pensar Que la gente le dio la espalda Pero lo estoy diciendo Y ni me lo creo Porque creo que la gente Le da la espalda Si se la piden Pero por otro lado Se puede vender de alguna forma Ya está súper comprobado Por eso Por eso Digo A lo mejor No fue voluntad Sin embargo Aquí tenemos El ringtone de Nokia ¿No? Bien Hasta no conocer la historia Son una musiquita Que realmente Pócalé Un gato caminando Un teclado monofónico Y usted dice Bueno Inclusive así Poniendo el gato de por medio Quizás Digo Que interesante ¿No? Ahora si es un bot Que random seleccionó Esa melodía Digo A mi me vale mucha madre Ahora esta historia Ajá La historia de ese ringtone Googleando Dice Juanse Resulta que ese ringtone De Nokia Es una frase Que pertenece A una composición Llamada Gran Vals De Francisco Tárrega Francisco Tárrega Es un compositor Un guitarrista español Ajá Es uno de los Fundadores De lo que es La metodología De aprendizaje De cómo tocar La guitarra La guitarra acústica ¿No? Lógicamente estamos hablando De comienzos del siglo XX La guitarra española Sí Bueno Ese señor Además que tiene Unas composiciones Súper bellas Para guitarra clásica Ajá Para la guitarra Tomada como un instrumento clásico Pues claro Con No sé De Muchos del sur de España Iba a decir Sueños La alhambra Y demás Bueno es el compositor De Gran Vals Y bueno La escribió en 1902 Ah claro O sea 1902 Sí Nokia asomaba La posibilidad Del teléfono Ajá Como tal No Bueno y A mediados de los 90 Lo tomaron O sea 90 años después Sí que sí Lo tomaron Los ejecutivos de Nokia Y el resto Es historia Ajá O sea Aparte de esa gran Y extensa composición Gran Vals De Francisco Tárregas Sí que sí Un compositor Catalán Ajá Aparece brevemente Pues claro Dos Punteos ahí De guitarra Como este Rinton Que escuchamos todos Sí De alguna manera Porque alguien lo tuvo Sonó en algún ambiente En alguna parte Oh sorpresa Encuentro que hay un montón De versiones Que desconocía Dice Juanse de Santa Rosa La Pampa Argentina Fue actualizando El sonido Totalmente Sí Pero digo Qué fabuloso Que un viajero del tiempo Podría ir a donde Francisco Tárrega Ajá Y decirle Eso que acabas de tocar En esa obra extensa Llamada Gran Vals Va a formar parte Ajá La va a escuchar Muchísima cantidad de gente Infinita En todo el planeta Ajá Y va a estar en En unos pequeños Adminículos Que van a ser como este Y le muestra un teléfono celular Claro Y Tárrega Seguramente Qué chingón Me va a conocer el mundo Yo no creo que chingón A mí le parte la guitarra En la cabeza Y dice Seguridad Un loco Un loco Luego usted le tiene que decir No, no lo va a conocer nadie No lo va Y tampoco va a recibir dinero Por esto Totalmente Me va a decir Ah chingón Me robaron No, es que los derechos de autor Van a caducar A huevo, a huevo A puta madre Qué mundo de mierda Totalmente Va a ser un día Muy particular El de Francisco Tárrega De muchas emociones Claro, claro En muy poco tiempo Sí, sí, pues claro Y va a decir En un podcast van a hablar De usted ¿Qué es un podcast, hermano? Bueno, es como un programa ¿Qué es radio? Sí, bueno, es como teatro Bueno, escúcheme Francisco Tárrega Lo esperamos un siglo después Sí Y le actualizamos todo el pedo Un abrazo grande Para el querido Juanse de Santa Rosa La Pampa Argentina Gracias por traer a Tárrega Si pueden Búsquenlo Si les gusta Música instrumental Van a encontrar Guitarras españolas Sonando maravillosamente Con esa influencia amorisca Por supuesto Y ahí va a estar Alhambra El gran vals Muchas cosas Fabulosas Como para escuchar Y deleitarse Con Francisco Tárrega Que no era compositor Sino que tocaba Por supuesto Por otro lado Y en el mismo ambiente No son grabaciones del momento Las que van a escuchar No Porque también le dijeron eso a Tárrega Escúcheme Escribe Sí Están son las partituras Menos mal que las dejan escrita Menos mal que dejan las partituras Porque si no Valiendo madre No, no lo podemos grabar ¿Qué es grabar, viejorro? Y bueno ¿Sabe qué? Tárrega Va a cambiar mucho el mundo En los próximos 100 años ¿Qué tanto va a cambiar? Porque no como catalán duro Dijo ¿Qué tanto va a cambiar el mundo En 100 años? Dijo Bueno, cambió Cambió Por otra parte Llega el Ubuntu De KTP ¿Cómo está Ubuntu? Para una pequeña precisión Que me parece Muy relacionada Con lo que estábamos hablando Justamente El Ubuntu siempre Acerca a listas De él Sabe muchísimo De lo que tiene que ver Con la música De los 80 La música No comercial La música Europea De los pequeños sótanos Y submundos De las discográficas De las discográficas Como 4AD Y demás Bueno, él conoce muchísimo De todo esto De toda la música Que se desarrolló En los 90 Y más allá De la electro El post-punk Y demás Y el dark Y el gótico Y el Ubuntu Nos dice No se olviden comentar Que Thomas Dolby Ah, mire Thomas Dolby El músico Sí Thomas Dolby El músico ochentero Británico Con su hit Ella me deslumbró O ella me ensegueció Con la ciencia ¿No? Science 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 No Science 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 Bueno Ella me deslumbró Con la ciencia Digo Fue el hit Si conocen Creo que no hizo nada más Si conocen a Thomas Dolby Lo conocen por eso Sí, a huevo Ustedes Si llegan a pensar Que Ah, es el que inventó El sistema Dolby Surrounded No, no No, tampoco En realidad se llama Thomas Universidad le decían Justamente Dolby Por la capacidad que tenía Para las grabaciones Y demás Inclusive Dolby Le hizo juicio Al músico Para que no pudiera utilizar El nombre Y pactaron Creo Que lo podía utilizar Siempre y cuando Con Thomas O sea, no se le puede decir Ah, fui a ver a Dolby No, no Thomas Dolby Thomas Dolby Sigue Trabajando En su laboratorio Musical Siempre fue como Un erudito Ahí Un Sí Tuvo eso Así como Introducción En el A mí me suena Como músico Fresón Inglés No sé si lo es Pero me suena Esa música Así como ¿No? Hay un dato Hay un dato Un dato Mire Lagarto Que le voy a acercar Loquísimo Fue el tecladista Ajá O sea, estaba a cargo De los teclados En el Live Bait Cuando tocaba David Bowie Cuando cantó Bowie David Bowie En el Live Bait Aquel del Estadio Wembley Y demás Bueno, estaban Todos los ingleses Del momento Década del 80 Ahí Y diga ¿Y qué hago? Haga algo Toque el saxo Haga esto Thomas Dolby Estaba a cargo De los teclados Yo creo que ni se enteró David Bowie De esto Posiblemente Habrá visto Bueno Pero un músico Muy reconocido Igualmente en Inglaterra Muy conocido En los comienzos En los comienzos De los 80 Estamos hablando Deslumbrada por la ciencia Science Un video Science Un video Muy inglés Un video Muy inglés Un video Donde él Bueno Va a una sesión Con un psiquiatra Un psicólogo No sé qué madres Bueno Fíjense La cuestión Con los lentes Muy chidos Que me gustan Los lentes Los lentes Un traje blanco Blanco Sí totalmente Muy apuntado Llegando en una motocicleta Con Sidecar Creo recordar Absolutamente todo Bueno Y una asistente Creo con rasgos orientales Bueno Ahí estaba ella Me cegó Con la ciencia Thomas Dolby Science ¿Qué pasa? Nada El Ubuntu dice Es considerado El padre de los ringtones Ah no manches Claro porque Estuvo ahí Siempre en todo Así que es uno De los tantos Que se ha dedicado Efectivamente En el momento Del desembarco De toda la telefonía Fueron a buscar A los más sabios Entre comillas Relacionados justamente Con la La técnica Y la tecnología De grabación Y demás Así que andaban Grandes músicos También haciendo melodías Monofónicas Claro claro Porque era lo que había Inclusive Thomas Dolby Si mal no recuerdo Fundó una empresa Que no sé si sigue activa Relacionada con todos estos Estudios musicales Y demás cosas Así que bueno Bien Ubuntu Por la acotación Le enviamos un abrazo grande Al Ubuntu Ayer En el Catepec Deslumbrados Todos por la ciencia Canaltrans.com Y fíjate lo que te pasa Desde Oaxaca México Y a Leroy ¿Cómo está Leroy? Rápidamente Vamos a la sección La banda Escucha lo que quiere escuchar Y se pasa por los huevos Todo lo que podamos decir Eternamente Porque aparentemente El Leroy Cree que usted Señor lagarto Tiene un problema Con el arroz Cosa que el lagarto Lo que dijo Es no se hagan moños Con el arroz No se vuelvan locos El arroz es sin placer A la verga Bueno El Leroy dice Al tutorial No me lo aprecie Que hizo Mi estimado lagarto Del arroz No es tan difícil Hacer arroz Se empieza Friendo el arroz Crudo Se acompaña con ajo Y un buen de aceite Para que se sofría Lo quiere sofrito El Leroy De ahí En cuanto empiece a pintarse Se le ponen Dos de agua Por una de arroz De ahí Se tapa De preferencia Y si se quiere pintar Pones una olla Con agua a calentar Tres o cuatro Tomates Cebolla Y un ajo Cuando hierve Se licúa Se pone Un colador Y En cuanto Se vea Que se evapora El agua del arroz Se vierte El licuado Bueno toda la explicación Estará en Youtube Imagino Y será el mismo Leroy El encargado de explicarla No se desespera Si bueno Pero lo que pasa Hay tantos tipos de arroz Hay tantos tipos de cocineros En la vida Y en el mundo Bueno La cuestión No Yo quería dejar Por sentado esto Si A ver Leroy Eso si Eso si Date como magnate Pero cuando escucha Tiene un déficit de atención Lo importante Se le van Las cabras Para el monte Lo que dijo Lagarto Es todo lo contrario Si tu llegas A decir Lagarto Mamón Como dijiste Que era fácil El arroz Y el arroz No es fácil No Aquí están coincidiendo Leroy Así que Leroy Lagarto Tómense un mezcalito A oficiado Por Betsy Lou Posdata Pira Rífate Ya no puedo Guiar Con un En vivo Ya no Puedo guiar No le estoy entendiendo No No claro Los efectos Depende la hora La marihuana La marihuana No hace bien Totalmente Un abrazo Gracias Te quiero mucho Leroy Llega El Matapoppers Escuchando al abuelo Farmacéutico También comparto Ese pasatiempo Ese Si El de escuchar Lee Oscar A la luz de las velas Y todo el pedo Que buena onda Si Bueno no Nada más Que lo hago En la soledad Más absoluta Pongo un buen álbum Un buen disco Saco el libro De arte Y me pongo a beber Mientras veo las letras Y las imágenes Que lo acompañan Saludos a todos Bueno Lee Oscar Lo espera La Muzak Lo espera Y que buena onda Matapoppers Disfrutar Con todos los sentidos Un abrazo grande Damas y caballeros Llega el cabezón mayor Desde United States Como está el cabezón Cabezón mayor El cabezón mayor Ya en New Jersey Dice Bueno creo en New Jersey No Con un itinerario Así Voraz Dice Que hay banda Desde alguna parte Del imperio Ve lo que le digo Arriba Una trailer Bueno Escuchando la historia Del desintegrado Blog de notas Donde se fueron A las piñas A los golpes A los putazos Los primos Por un terreno Recordé que una vez Estando en mi amada Venezuela Hubo una reunión De tíos Bueno hermanos De mi papá Con el mismo tema Central Terrenos 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 Que mal pedo Que en Venezuela Se peleen con los terrenos Previo a la llegada Del chavismo Se hubieran ahorrado Un chingo de pedos Con la llegada Del comandante Y se quedó Te las tuve Es propia Bueno Y la cuestión Es que Estuve Bueno Estábamos ahí Estuvo uno Que vive aquí En el gabacho Y bueno Dicha reunión Mi papá y yo Llegamos tarde Porque bueno Quedaba bastante lejos De nuestra casa Y a mis tíos Habían empezado a tomar Bueno Avanzados en su peda Se pusieron necios E intensos Y el del gabacho Que Se la da De que Es mejor que todos Empezó a querer pelear Si Básicamente con mi papá Le dijo A ver tú Y lo señaló Así como diciendo Vengo del gabacho Y quiero la corona Que tú te das De la gran verga Del más chingón De todo el mundo Le tiene miedo Porque es Bueno Es joder Y esto Y luego Bueno Llegó el punto Donde lo invitó a pelear Muchas veces Muchas veces Mi papá le dijo Que así Borracho Que no Que mañana Bien sanos Bien fresh Con los dos Se solucionaba todo Y bueno Ahí quedó por esa noche La mañana siguiente Mi papá se levantó Lo primero que hizo Fue ir a buscar Bueno Le tocó la puerta Y le dijo ¿Cómo estás? Bien Sí Bien Bueno Ahora sí Vamos a darnos unos coñazos Mi tío quedó frío Le decía ¿No vale? Eso fue ayer Eso lo dije Todo borracho Todo pedísimo Todo hasta el culo O sea Y ni recuerdo lo que te dije O sea Nada Bueno Mi papá le dijo Yo soy de palabra Yo dije que si había pelea hoy Aquí estoy Nada Y le abría las manos Así como diciendo Entre hermanos cabrón Bueno Y nada Le dio un par de golpes Y ya Porque todo el mundo Se levantó Y mi abuela les dijo Está bien Está bien así Y se asustaron todos Porque dijeron Ay jefa Pero estábamos repartiendo los terrenos No sabíamos que tú estabas Sí yo todavía estoy aquí Hijo de su chingada madre Bueno Qué loco mi viejo Recuerden que mi papá Boxeó cuando era niño Ajá Y le gustaba más pelear que comer Yo creo Recuerden que noqueó a mi cuñado En su boda Sí Sí Sin saber Un abrazo Sí Que se lo llevaron en un taxi Luego y tal Sí Totalmente Un abrazo grande Desde los caminos del imperio En mi truck Dice El cabezón mayor Un abrazo grande Para el cabezón mayor Abrazo wey Nadie da un portazo Ante la incomprensión Y se encierra subiendo El volumen al máximo Para escuchar Apretando los puños Los veinte grandes éxitos De las melodías de moda Eso Solo puede ser rock Eso es En caso de que el mundo Se desintegre Desde el puerto de Veracruz En México Llega Almejandra ¿Cómo estás Almejandra? Reportándome Ya que me he aplicado Y soy una desintegrada Que anda más al corriente Que nunca con los capítulos Unos días de anterior Atrás Pero estoy al corriente Muy bien Muy bien Bueno hace poco Se volvió a radiar La situación del canoso Veinteañero Y al escuchar su caso Recordé El de una de mis mejores amigas Ella tiene Un síndrome rarísimo Que afecta a su vista Y desde hace mucho tiempo Ha estado en tratamiento El lugar A donde asisten El hospital Es el hospital De la ceguera En Ciudad de México Y pues lo que sé Es muy buen servicio Excelente servicio Cinco estrellas Estamos recomendando Aquí aplicamos Un semi-marta Semi-marta-marta Porque estamos en Bolivia Lejísimos de todo el pedo O sea Y que me recomiendes Que hay un hospital De la ceguera En Ciudad de México Bueno Va chido chido carnal Pero no sé Cómo es el pedo Por lo que ese mes Es muy buen servicio Quizás pueda Ser una posibilidad Extra de apoyo Bueno A ver Lo que puede Es disparar ideas Disparar ideas De que hay algo Similar En Bolivia Inclusive en la región Donde está el canoso Veinteañero Que es Tarija Digo Conociendo Así Abuelo de Abuelo de Cóndor Voy a decir Bien usted que viene al caso Muy bien El sistema de salud Boliviano Y le dice Está todo Un carnal Y almejandra No es que el servicio De salud mexicano Sea una Que merezca una Cucarda Ni mucho menos Pero digo Los sistemas de salud En fin Cada uno tiene sus cosas Algunos son pagos Otros no Otros tienen Mayores servicios gratuitos Otros tienen Mayores servicios De subvención Otros no tienen Servicio directamente Depende a donde Le toque uno Haber nacido Y que desplazamientos Puede realizar uno También para un tratamiento Porque Digo Por lo que pudimos ver Bolivia está muy complicado Claro Bueno Pero todas estas cosas Luego surgen Que hay Para un viaje Y no sabemos Si con una sola visita Se orienta algo Si se puede hacer A través de Zoom En fin Un beso grande Para almejandra Ahí en el puerto De Veracruz Bellísimo puerto De Veracruz Besos almejandra Llega el Buffy De Tarija Bolivia ¿Cómo está Buffy? Justamente hablando De Tarija Tarija Bueno El Buffy envió Una fotografía Donde aparece Vestido de astronauta Le tocó ser jurado electoral Hubo elecciones Departamentales en Tarija En Chiquisaca En Bueno En varios departamentos De Bolivia Y bueno A nuestro taxista Estrella El Buffy Le tocó con su tapabocas Barrijo Todo sano Distancio Ser así como Fiscal de mesa O algo así Y bueno Que divertido No se divirtió muchísimo Tanto que enviaba fotos Cada tanto Diciendo Aquí seguimos igual Acá Fiscalizando todo el pedo Un abrazo grande Para el Buffy De Tarija Bolivia Un abrazo Llega Elis De Managua Nicaragua ¿Cómo está Elis? Solo vengo a contarles Mi desgracia La víctima Tremenda Elis tiene 27 años Una dama joven Muy joven Podríamos decir Casada Felizmente casada Todo el pedo Hoy encontré Mi primera cana No dejo de culpar A mi padre Porque su cabello Es blanco Y entonces Ahora estoy Lo culpo Lo culpo Lo culpo Lo culpo Bueno Solo quería contarles eso Y seguir llorando Lógicamente Los amo Totalmente de moda No se preocupe Primero que se tiñen Sencillamente No pero si Pero claro Aquí Elis La puede pintar De cualquier color Pero una Una es muy Una quinquilada A mi me contaron una cosa Dicen que cuando la quitas Se pone todo blanco el cabello Ya se la quitó Dígalo lagarto Dígalo lagarto Y llegamos a tiempo Elis Ay yo no se A lo mejor Alguna chava chavo Que sepa No se El Slexor Por ejemplo Que es un especialista Capilar Que nos diga Es verdad Que tu te ves Una cana Yo creo que es mentira Yo creo que es mentira Pero a lo mejor El Slexor El Slexor viene Y dice Si porque la multiplicación De los penes O algo así Claro claro Escúcheme Ve una cana Se la quita Y sale Nada ya 33 por cada una Esa es más o menos La relación Cada una que te quitas Que te arrancas No hay que arrancarse De los cabellos Un beso enorme Para Elis Que le queda todo bien Mire usted Con su carita toda preciosa Le enviamos un beso enorme A Elis De Managua Nicaragua Y empiezan a aparecer Las canas A los jóvenes 27 años Señoras y señores Llega Elis La Resiliente De Morelia Michoacán ¿Cómo está Elis? Hola ¿Cómo están? Pues esta vez Les cuento Que actualmente Trabajo en un hotel Del Aeropuerto Internacional De Morelia Gracias Acaba de arribar Al Aeropuerto Campanita Tijerita Tijerita Por puertada 8 Muchas gracias Un beso para Elis La Resiliente De Morelia Michoacán Se queda con campanita Se queda con campanita Y con nosotros En La Nueva María Tijuana Nosotros ya estamos listos Para brindar Y brindamos Brindamos Por la Robins Por Magge De Saltillo Coahuila Por el Guerrero Tage Por el Sebastián De Puebla Por el Pochi De Orizaba Por Penny Lane De Quito Ecuador Por Wally Wah De Chile Por la Money Cubes Por el Super Cabrón Por la Miss De Los Perros Por la Güera Balín Por Yafir Jafido Jafid Por Mandiana Por la Cagachistes Por el Pochi Por el Pochi Por el Pochi Mostrando Todas sus habilidades Y Sin Manos Como el Mono Que Juega con la Mente El Mono Que Juega con la Mente Es el Micorete El Mono Que Juega con la Mente El Mono El Mono Una vez más Queridos amigos El Segundo Hombre Más Rico El Mundo Es Protagonista De Una Noticia El Emprendimiento De Chip Cerebral Del Multimillonario Mega Chingón Elon Musk Publicó el Viernes Unas Imágenes Que Parecían Mostrar Porque Todo Parece En El Mundo Musk Parecían Mostrar A Un Mono Jugando Un Videojuego Era Nuestro Que Vio Micorete Bueno Después De Haber Recibió Unos Implantes De Nueva Tecnología Ideal Para Los Los Terraplanistas Pero Es Más O Menos Lo Mismo Todos Los Que Les Gusta La No Ahí Andaba Que Si No Claro Teorías conspirativas Que Me Van A Meter Un Chip Que No Se Que Bueno Ya Estamos Con Los Monos Que Juan Solos Bueno El Video Con Duración De Unos 3 Minutos De Neuralink Muestra A Pager Un Macaco Macho Con Chips Incrustados En El Orto Mico Ah No A Cada Lado De Su Cerebro Jugando Mean Pong Es Un Pequeño Juego Así De Estilo A Hatari Pongale Bueno Aunque Fue Entrenado Para Mover Un Mando El Mono O sea Le Manejaba El Joystick Y Se Que Se Pero Ahora Juega Desenchufado Y Controla La Paleta Simplemente Pensando En Mover La Mano Hacia Arriba O Hacia Abajo Cada Vez Más Huevón El Mono Y Si Mico Cada Vez Más Huevón El Mono Ahora No Necesita Ni Siquiera Mover Las Manitos Pero Porque Tiene Un Chip Pero Porque Tiene Un Chip Porque Tiene Un Chip Si Osea Mico Es Porque Tiene Un Chip Cabrón No Porque Yo Lo Vi Concentrado Tratando De Mover Las Cosas No Le Pido Por Favor Bueno Todo Esto Hay Gente Que Está Horrorizada Porque Dices El Mono Hace Eso El Día De Mañana Que Pasa Y Entonces Sale No Mico Entonces Salen Los De Neuralinks Enviados Por Nuestro Amigo Leon Max Y Dicen No Esto Es Todos Estudios Para Que Los Parapléjicos Vuelvan A Caminar Y Los Parapléjicos Hacen La Ola Con La Mente Diciendo Esperemos Que Todo Esto Claro Porque Básicamente Queremos Jugar A La Play Entonces Bueno Así Más O Menos Está El Pedo Con El Mono Este Que Piensa Luego Tenemos Todos Los Datos De La Compañía Pero No Se Igual Invierta En Bitcoin Dice Leon Max Dice No 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 La Compañía Está Todo Chido Pero Invierta En Bitcoin Sobre Todo En Dogecoin En Dogecoin Que Son Los Del Perrito Mío Y Todos Felices Amigos Con Los Micoretes Que Mueven Las Cosas Con La Mente Estamos En El Futuro Damas Y Caballeros Nos Reencontramos El Día De Mañana Eso Si Si Alguien Más Poderoso Que Nosotros Así Lo Desea Póngale Por Caso Paldini Un Abrazo Grande Paldini Damas Y Caballeros Nada Más Que Agregar Esto Así Como Siempre Un Verdadero Plazer Esto Fue En Caso De Que El Mundo Se Desintegre